¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué tanto dice este güey? Se me imagina que está el chiquimis tocando el tambor. ¿Qué dicen chiquis? Arachobi y el Diego del dieta negro. Canahoria y dulce a bichuera, lentea, calabaza, cebolla, enrama, rábanos y limón. Así a huevo, compadre. Para los hermanos Ruiz, de sonido ¿qué dijiste? Barrio Latino de parte del ingeniero del audio, Marco Natanae. Los del Peñón de los Baños, escuchen esta chula. Vámonos con la primera gaita simonera para que la vane toda la banda de la Ramos. Millán y del Agrícola Oriental. Daigo el cucú, bienvenido. ¡Échale! Esta noche para el Chobo y el Diego. Ya lo dije. Alemán sabor. Para el loco y el tirso. Chupacabra, cucú, lalo, el negro y el paletas. Enfoca el veto. La cuatro veinticinco y la doce. Traigo verduras de allí. Y el da negro. Tomate papa y... La esquina más y voloca. Le voy en rama y allí. La veintiuno de San Miguel. De la montaña, señores. Traigo verduras de allí. Niños y niñas y volé. De papa y limones. Valor y mix. Paquito. Carmelo. Pablo, Norma, Jackie, Mari. Angie. Puebla y Texcoco. ¿Qué? ¿Qué? También traigo pepinillo, calabaza y berén. ¿Qué estás? También traigo pepinillo, calabaza y berén. Saludos a los pimpornas. Saludos a los pimpornas. Allí en la primera escutias. Aquí llevo el repollito. La primera escutias. Porque la vizuela. Aquí llevo el repollito. Ahí vuelvo a los cabitacubayas. Porque la vizuela. Bienvenido. Oye, que eres sabrosa. Gaina para el club Amboleo. Ahí llegó mi comar Alejandro. Chejo borracho. Ahí está para el baletón. Omar Víctor Pepe y Lulidad. 6'43 en Dicomar. La primera cumbia cibonera. Camisas blancas en San Juan de Arancol. Mira que sabroso para mi canalito. El peco en la MCR. En un Miami sin temí. Es eso. Un saludo muy esencial. Para el lolleveto del Yetanigro. Oye, que sabrosa la gaita. Para toda la familia. Alcántara descarga colombiana. Baila sabroso. Se te va a caer, güey. Zanahoria también. Y en secas. Esa es la gaita del Chiquimix. Y así usted sabroso. Para toda la banda de la Argentina. Comprime. Para Pau y el Patas. La traigo la zanahoria. Para Cani y el Cani. Y en secas y re. Echale. Y así usted sabroso quiere. Para Jesús Alfonso. Comprime, pa. Para su hija Itzel. Para Margot. Y Giovanni. Para sabor caribeño. Ya llegaron. Bato loco sur veinte. Para el loco el lobo y el nacho. Para don Agustín. Simonero de coraza. Así como el lobo simonero. Soy simonero de cosa. El topo de la baticueva. Eso es culero. Oye ese cerro de la vaca. Para el negro de sabor y clase. Ay. Oye. A sábana sabor y qué. Para el club Sol. Nuevo Sol. Ciudad de esas. La primer gaita simonera. Para el loco de Chicho Carranza. Ya presente. Y se es el hermano Rubén y el Paco. El Samurai. Echale a ritmo. Ha llegado Ricardo de la calle Ocho. Mi compadre. Sasaor. Como dice. Ahí va el Chicharrón. El amante de Santa Julia. Con permiso. Vamos a bailar. Y el tiene Alex Dora. El mañino en su máquina de estructura. Rico se tiene el famoso Magia. También traigo pepino. A Raquel. Calabaza y berengena. También traigo pepino. Entonces lo dedicamos. A la Lalex 3000. Aquí llevo el repollito. El buen col y la vizuela. Para todo ganarse el abondojito. El abondojito. El río blanco. Para los cuates. Hoy. Los hermanos Flores. Los de la comida italiana. Para el topo simonero. Como mi compadre de gallina. Soy simonero de corazón. Échale. La banda de la 71. Martínez 71. Arapaco, Pancho, Quique, Paco, Giovanni. Infames simoneros. En las doctores. Estos sicarios y el Oscar de Takubaya. Échales sabor. Dice. La primer gaita simonera de hoy. Vamos a bailar. Échale voz de ardilla, chiquimix. Sí, 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 sí. Ahora me sacaron los piñas. Desde San Pedro, Octavio. Allá en Mil Cuentas. Y el imán del alcancío. Óyelo. Traigo la zanahoria también. Lentejas y re. Asá me compara el pájaro. De Tepito. Chingao mi pajarito. Pájame para su casa. Traigo la zanahoria también. Lentejas y re. Jóte que llegue el poco. Y así usted sabroso quiere. Allá está la paja. Compré me va. Aragüe y el terri. Julio y el chón. La banda de los carreros. En la cuarta de panaderos. Y el pájaro de Tepito. Llevo rábano y lechuga. Para que hagan la izan. Pedraza. Puedo fiarles la verdad. Venga, bailar está bien eso, compadre. O a cobrar la maña. Vamos a bailar. La primer cuña cibonera de la noche. Para Lago Sinagüel. El Bobón Cuino, Oscar Nancy Noel. Y el Camorras. Ahí va. Esta noche mi compadre Jaime Vergara. Con Pinch. Para sonido el cazador. Mi compadre Jaime Vergara. Sin Pinch. Qué rico el cazador. El El Infierno para sufrir. El Patión para descansar. Paquín para gozar. La banda de Ticomar. Hueva, hueva. Pelones. Araclista de las 10 de abril. Unos caposanzas. Se va. Qué bonita gaita, jóvenes. Que le hemos dedicado a la gente cibonera que está gozando en este gran programa. No. 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 Gracias por ver el video.